Hola, mi nombre es Jesús. En esta oportunidad vamos a estar analizando qué tal afecta el virus coronavirus a la industria tecnológica. Si te interesa, quédate conmigo en este video. Más de 80.000 contagiados y una cifra de muertos en torno a las 2.700 personas y una tasa de recuperación bastante alta. Más de 30.000 infectados se han podido recuperar del COVID-19, virus de origen chino, que se ha popularizado con el nombre de coronavirus. El temor a nuevos casos, sumado a los protocolos de actuación para contener la epidemia, han contagiado la economía mundial. Empieza a haber un gran temor a que sea un periodo negro que pase factura a sus finanzas. Se trata de una maquinaria que se ha acostumbrado a no parar nunca. Cualquier tropiezo puede ser demoledor. Según estimaciones de la consultora Trendforce, los envíos de dispositivos electrónicos más vendidos, en este caso los smartphones, se reducirá un 10.5%. Una de las empresas que más va a notar esa incertidumbre es Apple, ya que muchos de sus productos se ensamblan en fábricas chinas como Foxconn o Pegatron. Ambas tuvieron que paralizar durante varios días su producción, pero ahora han vuelto a la normalidad. Allí, de hecho, se está elaborando, según los analistas, un futuro iPhone más accesible para los últimos modelos lanzados en septiembre. En el caso de otros productos, como los relojes inteligentes, las consolas, los televisores y los ordenadores, la caída puede estar entre un 4.5 y un 16%. Los diferentes dispositivos tendrán, sin embargo, un impacto muy diverso, pues se espera que los relojes inteligentes reduzcan su producción un 16%, según el informe. Las portátiles, por su parte, verán reducidos los envíos en un 12.3%, mientras que los altavoces inteligentes, una de las categorías que más ha crecido en los últimos años, caiga un 12.1%. También ha empezado a causar estragos a la industria del óseo electrónico justo en su momento álgido. Las principales empresas del sector, como Sony, preparan el salto a la nueva generación de consolas de sobremesa, que harán su debut al final de este año. Esta categoría espera reducir sus envíos en este trimestre en torno a los 10.1%. Los televisores también van a experimentar una caída en sus envíos. Esperamos que nos recuperemos de esta lamentable situación, ya que China es una potencia de importación, no solo de tecnología, sino de los diversos sectores industriales, que a la larga, todos esos sectores se verán afectados. Recuerda que si te gustó el video, suscríbete allá abajo, activa la campanita, dale like porque me ayuda a llegar a más personas y comenta si tienes alguna duda. Muchas gracias por estar nuevamente en mis videos.